En el Apocalipsis de San Juan, capítulo 8, perdón, capítulo 2, versículos del 3 al 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación, y tu pobreza, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. He aquí, yo entrego la sinagoga de Satanás, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, y yo haré que vengan y se postren a tus pies, y reconozcan cómo yo te he amado. Esto es Cristo hablándoles a los judíos, sionistas de su época. Entonces, ¿quiénes son, pues, los que gobiernan la tierra? Los mazones y banqueros del más alto nivel que presiden el supremo gran sanedrín sionista, que preparan el futuro gobierno mundial de las dos bestias, la bestia del mar y la bestia de la tierra. La bestia de la tierra, que es el falso profeta, y la bestia del mar, que es el demonio como tal. ¿Quién está en esto? A ver, despacito. Las Naciones Unidas, ahí están, que fueron creadas por los mazones para generar la cultura de la muerte. La ONU fue creada para generar la cultura de la muerte. El aborto, la agrupación LGTBI, más letras que se junten de aquí a diciembre, todas las medidas reales.